La situación en Peña Negra sigue igual de crítica, creo que el conflicto es muy grave. Hoy estamos en Belén, que pudimos recién el día domingo a la mañana poder conseguir que se nos suministrara una ambulancia para poder hacer el viaje a Don Félix. Les cuento a todos que a Don Félix cuando lo agreden, en el puesto donde lo agreden, es a dos horas caminando de la casa donde fueron a retirarlo con la ambulancia. O sea, cuando la policía lo agreda, lo deja tirado ahí, igual a los comuneros, ellos tuvieron que caminar dos horas en Angarilla para llevarlo a la casa de Don Félix. Recién ahí pudimos nosotros empezar a gestionar y a pedir y a pedir la ambulancia. Desde el día del hecho hasta el momento no se acercó nadie del gobierno provincial. No se acercó ni la fiscal, no se acercó ni médicos a ver a todos los demás comuneros que se encontraban heridos. Todo esto fue una gestión que nosotros veníamos insistiendo con los comuneros, con los otros caciques de la Unión de Aguita para que se habilitara la ambulancia. Porque es falso que dicen, que he visto por ahí, que fue una acción del gobierno, que se han presentado, que hablaron, eso es falso. Hasta el momento no se hizo presente nadie en el territorio. Cuando digo que la situación es grave y crítica es porque la comunidad indígena de Peñas Negras se encuentra sitiada, le han bloqueado sus ingresos, por cuanto a sus comuneros, los niños no pueden asistir a las escuelas, semanas que los niños están perdiendo días de clase. Recuerden que ellos tienen un periodo que ya comienzan las vacaciones, terminarían. O sea, ellos están perdiendo su asistir a las escuelas. No pueden ir a buscar sus alimentos, no pueden ingresar nadie. Nosotros tuvimos que disfrazarnos para poder ingresar a los territorios el día viernes y llevar la nafta y llevar todo lo que necesitaban allá, alimentos, insumos médicos, gas, remedios, que no está llegando de salud, no hay ninguna posta sanitaria. Entonces ellos se encuentran sitiados, cuando digo, porque les bloquearon sus caminos, sus ingresos, esto con conocimiento de la Fiscalía de Belén y de la policía, porque ellos están ahí. Hay un grupo que son empleados mineros, que los atacan a los comuneros cuando ingresan. Si el cacique sale para ir a buscar algún tipo de, no sé, de providuría, después no lo dejan ingresar, tiene que caminar por el cerro, son dos horas más. Es muy triste lo que se está viviendo, es muy grave lo que se está viviendo. Constantemente son agredidos, se les tira piedras, se los amenaza con armas. Y esto es producto de los empleados mineros que ha puesto la empresa ahí. También nos costó poder bajar. No permitían que pase la ambulancia, tuvimos que insistir. Bueno, al último pasamos, pero no están garantizados los derechos de la comunidad indígena y Peñas Negra hasta el momento. No se ha presentado ninguna autoridad. Doctora, ¿cuál es el cuadro de salud actualmente de don Félix? Don Félix manifestaba mucho dolor. Yo cuando llegué el día viernes tenía todo el cuerpo morado, o sea, lastimado con moretones. El dedo está lastimado con una herida de bala, de goma. Golpeado todo el cuerpo. Él manifestaba mucho dolor. Ahora estaría por la junta médica que estoy esperando, que serían 10 minutos. Estoy acá en el hospital para ver cómo han salido los resultados. Se le ha hecho laboratorio. No solo está internado don Félix, también se le usa rayos X, porque él tiene una prótesis y le cuesta caminar. También está internada su hija, Eugenia Escalante, también que manifiesta mucho dolor en las costillas. Tiene moretones en las costillas, como las marcas de las balas de goma. Y también está internada Romina, que tiene 16 años, que también ella manifiesta mucho dolor en los riñones. Está, lo tengo que decir, orinando sangre. Entonces están haciendo laboratorios, le van a hacer unas ecografías. Así que estamos acá en la espera. Doctora, es que... Están viendo cómo va evolucionando. Sí. Quiero también aclarar que quedaron niños que estaban golpeados también en la comunidad, los cuales la comunidad no autorizó que salieran de ahí, porque tenían miedo, los niños no querían venirse a Belén a ser asistidos por médicos. Por eso también nosotros pedíamos a la fiscal que vaya un médico a constatar las heridas, por cuanto esto es muy importante para sostenerlo, lo que nosotros estamos denunciando. Claro. También hemos pedido a la fiscal general que vaya, que haga una inspección ocular del lugar, que vaya a buscar todos los cartuchos de balas que están tirados por ahí, para que esto se pueda probar, para que no contaminen la zona. También pedimos que se suspendan las actividades de los empleados mineros. Pretenden seguir esas actividades, no hay ninguna orden que suspenda esas actividades y van a ingresar al lugar donde nosotros hemos denunciado una violencia institucional y no se garantiza ni siquiera ese acceso a justicia. Que una investigación sea correcta. Doctora, ¿cuál es la situación de la comunidad con la empresa minera, teniendo en cuenta que ellos no estarían avalando la actividad? No, ellos ya han dado su consentimiento, o sea, ellos ya han manifestado expresamente que no dan el consentimiento para el ingreso de ningún trabajo minero en la zona. Ellos ya han sido muy claros. Esto viene hace dos, tres años, esta situación de conflicto. El gobierno lo sabe, claro. Lo que yo estoy observando es que de parte del gobierno y también de parte de la justicia es tratar de confundir a la población diciendo que la comunidad indígena de Peñas Negra no es una comunidad indígena, que es un puesto, que no hay habitantes, que es autopercibida, como lo dice en la resolución la fiscal, quien desconoce de gran manera los derechos indígenas, que yo no puedo creer que ella esté ejerciendo esa función en una jurisdicción donde se encuentran más de 20 comunidades autoproclamadas. No es autopercibida la palabra como se lo dice, es autoproclamada. Y a partir de ese momento tiene derecho, y eso lo dice la Constitución. A ver, están desconociendo derechos constitucionales, de querer tratar de desvirtuar. Ellos tienen derecho a partir del momento que se autoproclamaron, porque tienen el derecho mayor que los ampara, que es la Constitución. Doctora, por último, consultarle, ¿van a hacer algún tipo de presentación legal en cuanto al accionar de la policía? Sí, por supuesto. Nosotros ya hicimos las denuncias sobre días anteriores que también ha habido abuso de las funciones de la policía, amenazas, ingresaron al territorio junto con empleados mineros que agredieron a los comuneros allí, amenazaron. Eso fue el 19 de marzo. Bueno, ahora el 11 de abril se volvió a producir. Nosotros ya habíamos denunciado eso, ahora vamos a hacer la denuncia, pero no la vamos a hacer en Belén. Por cuanto a don Feli y los comuneros me dicen que quieren ir a hacerla en la ciudad ante el fiscal general, porque no confían en la fiscalía de Belén. Vamos a pedir sí al procurador de la corte que la intervenga o que disponga a otros fiscales para coayudar a la investigación a la fiscal de Belén, que por cuanto ha demostrado que es incapaz de poder resolver esta situación, ha demostrado desconocimiento. Esto es real. Ella desconoce los derechos indígenas, ella no tiene formación en derechos indígenas, entonces vamos a pedir por favor que se garanticen los derechos de los comuneros con una investigación que tiene que ser con conocimiento de esos derechos. Porque acá lo que se está garantizando es el trabajo de los empleados mineros que son de otra provincia, de otro país, en contra de los derechos de los ciudadanos de Catamarca. Porque más allá de que ellos sean indígenas y pertenecientes al pueblo nación, también son ciudadanos catamarquinos.